Hola, hoy quiero platicar de cálculo de probabilidades. En particular quiero charlar con ustedes acerca de las probabilidades condicionales y de su uso para liberarnos de las cadenas que nos atan. ¿Pero qué quiere decir esto de liberarnos de las cadenas que nos atan? Vamos a comenzar dándole un poco de contexto a esta frase un tanto rimbombante. Vamos a comenzar citando a este libro Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo de Emanuel Levinas. Realmente no es un libro, es un artículo que apareció en 1934 en la revista francesa Sprite, revista del catolicismo progresista de vanguardia. Este artículo es una especie o una suerte de reclamo a Martin Heidegger por haberse unido al Partido Nacional Socialista Alemán. En la parte 3 de este breve artículo, que no tiene más de 20 páginas, nos dice lo siguiente Levinas, una observación muy aguda de la que quiero partir. Dice así, pero, sobre todo, si la intuición fundamental del marxismo consiste en percibir el espíritu en una relación inevitable con una situación determinada, este encadenamiento no tiene nada de radical. La conciencia individual determinada por el ser no es tan impotente como para no conservar, en principio al menos, el poder de romper el encantamiento social que aparece desde entonces como extraño a su esencia. Tomar conciencia de la situación social es, para el propio Marx, liberarse del fatalismo que ésta comporta. Esta es la parte importante. Tomar conciencia de la situación social es, para el propio Marx, liberarse del fatalismo que ésta comporta. Obviamente, nosotros podemos tomar conciencia de nuestra situación social y ser libres únicamente en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero, si con esa idea fija empezamos a actuar y tratamos de liberarnos también de una manera material, de las cadenas materiales, de las relaciones sociales que nos atan, pues entonces habremos ya comenzado por ahí. El primer paso, entonces, es deshacernos de la alienación a la que estamos sometidos en toda situación social, porque ya se sabe, las ideas de los que mandan son las ideas que mandan. Entonces, los marxistas tienen, pues, una obligación hacia su público y hacia aquellos a los que pretenden llevarles la buena nueva de su maestro. Deben desalienarlos, deben liberarlos de su situación social a través del conocimiento. Por eso los marxistas ponían énfasis en el conocimiento. Sin embargo, en ocasiones no vemos a esos marxistas hacer nada por el conocimiento. Vemos a otras gentes, a los universitarios, a algunos universitarios. En este caso, me voy a referir al doctor Arturo Herderly, que ha sacado magníficos artículos donde nos ha enseñado a hacer estadística, en donde nos ha mostrado cómo se usa la estadística para interpretar nuestra situación, para interpretar la situación en la que estamos, y no caer víctimas de una alienación aún más potente de aquella que ya nos tiene atenazados. Entonces, pasemos al cálculo de probabilidades, pasemos al modelo que nos enseñó este señor, el doctor Arturo Herderly. Miren, es muy sencillo, es muy simple. Nosotros vamos a definir dos eventos. El primer evento le vamos a llamar morir de COVID. Le vamos a poner CM. Morir de COVID. Morir de COVID es el primer evento que nos va a interesar. En la teoría de probabilidades, nosotros necesitamos definir tres cosas. Un universo en donde van a estar los eventos. Número dos, un conjunto de eventos dentro de ese universo que van a formar lo que se denomina una sigma álgebra de conjuntos. Cuando lo vemos matemáticamente, es una sigma álgebra de conjuntos. Cuando lo vemos como proposiciones de una lógica, entonces vamos a hablar de una lógica de Boole, de George Boole. Y finalmente necesitamos definir una medida de probabilidad. Algo que nos ayude a medir esos conjuntos. La probabilidad se puede interpretar de dos maneras. Puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Y entre esos dos extremos, hay todo un continuo de interpretaciones de la probabilidad. En este caso, vamos a construir nuestro espacio de eventos de una manera muy sencilla. Vamos a colocar solamente dos eventos entre los muchos que puede haber. El primero, el que les estoy comentando. Morir de COVID. Morir de COVID es un evento. Ojalá no nos pase a ninguno, pero es lo que está pasando hoy día. Ese es un evento que está pasando. El otro evento. Tener una comorbilidad. La vamos a poner PC. Cuando hablamos de probabilidad y decimos morir de COVID, lo que nos interesa es el tamaño de ese conjunto. Entonces, el tamaño va a ser simplemente contar cuántas gentes han muerto de COVID en un cierto momento de tiempo. Como se puede ver, es algo que depende del tiempo. Se puede modelar, de hecho, con el modelo que ya he hablado aquí muchas veces, el modelo de Kermak-McKendrick. Modela probabilidades. Modela las probabilidades de tres eventos fundamentales, que son estar infectado, estar removido, y ser susceptible. En este caso, morir de COVID es parte de ese evento que se llama estar removido. Estar removido es salirse del proceso por muerte o por cura. El otro, tener una comorbilidad, es un evento adicional que podemos colocar dentro de nuestro modelo. El evento estoy enfermo de algo además del COVID. Una comorbilidad como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades obstructivas pulmonares, como otras muchas que pueda haber, la obesidad. Entonces, tenemos estos dos, que son los que nos van a interesar. Para ellos, vamos a construir su medida de probabilidad condicional. Cuando vamos aquí a utilizar la probabilidad, la vamos a utilizar como la definió Laplace. El número de casos favorables contra el número de casos posibles dentro de nuestra población. Nuestra población va a ser todo el conjunto de los infectados. En este momento, en el país, me parece que hay alrededor de 416 mil infectados. Ese va a ser, pues, nuestro universo, donde vamos a estarnos moviendo. No el de la población total de México, nada más el de los infectados, porque son los que, como podemos ver por construcción, morir de COVID solamente ocurre entre las personas que están infectadas, no en la población en general. Entonces, construimos una medida de probabilidad condicional. La primera y más sencilla es esta. Probabilidad de... Aquí ponemos el evento. Tener una comorbilidad, siendo que morí de COVID. Tener una comorbilidad, siendo que morí de COVID, es el dato que nos dan, por ejemplo, en las gráficas de las conferencias que nos da el gobierno. Nos pone una gráfica y nos dice los hipertensos, por ejemplo, la gráfica del 23 de julio, de las comorbilidades, donde dice el 43% de los que murieron de COVID tenían hipertensión. Esa es una comorbilidad y nos está dando números. El 43% de los que murieron de COVID tenían una comorbilidad que se llama hipertensión. Entonces, le dan valor a esta probabilidad de que, habiendo muerto de COVID, tenga una comorbilidad, pues, es del 0.43. No lo multiplicamos por 100, lo dejamos así. 0.43 es la probabilidad de morir, de tener una comorbilidad, siendo que he morido de COVID. Eso es lo que nos debe de preocupar. El doctor Erderly nos dice claramente que eso no es lo que nos debe de preocupar. Eso nada más le debe preocupar a los muertos. No, a los vivos lo que nos debe de preocupar es, si yo soy hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de que una vez que me dio COVID, muera? No es 0.43, no es, no es. Es ahí donde empiezan los exabruptos y donde empieza la alienación, cuando nosotros no sabemos interpretar lo que se nos dice y quien nos lo dice no nos lo explica bien o no le entendemos. Entonces, el 0.43, es decir, el 43% de personas que tenían COVID, que murieron de COVID y que tenían hipertensión, no es lo que nos interesa. A mí me interesa que, si yo soy hipertenso, si yo soy hipertenso y ya me dio COVID, ¿cuál es la probabilidad de que yo muera de COVID? Eso es lo que me interesa. Hay una formulita que relaciona esto. Es esta formulita que tengo aquí, miren, tiene un factor, un factor, este factor. Esta es la probabilidad de morir de COVID y esta es la probabilidad de tener una comorbilidad. Entonces, si yo conozco esta, que es el dato que me dan, el 0.43, ya nada más debo de calcular estas dos probabilidades. Como les dije, se van a calcular con respecto al número total de enfermos de COVID, número que cambia todos los días con respecto al número total de infectados porque ese es nuestro universo del discurso. Entonces, aquí estoy calculando yo la probabilidad de morir de COVID con respecto a un cierto día, me parece que este es del 20, no, este es de ayer, del día 31 de julio. Cuando tenemos el 31 de julio ya tenemos 46,688 muertos y 424,637 infectados. Entonces, si calculamos eso, nos da .0199. Esa es la probabilidad de que si yo, de que yo muera de COVID. Ya nada más hay que calcular de entre todos los muertitos de COVID, cuántos serán hipertensos. Teniendo eso, podemos calcular este factor y vamos a encontrar esto. Los cálculos del doctor Erderly para otro momento del proceso pandémico muestran que la probabilidad no es .43. Si yo soy hipertenso y me dio COVID, ¿cuál es la probabilidad de que muera? La probabilidad es casi alrededor de .24%, es decir, uno de cada cuatro hipertensos se mueren de COVID, que es completamente distinto a decir el .43 murió de COVID. No, nada más uno de cada cuatro en lugar de uno de cada dos. Entonces, nosotros nos deberíamos de preocupar si somos hipertensos. Bueno, sí, aunque nuestra probabilidad es relativamente baja, nos debemos de preocupar. Sin embargo, no tanto como si fuera uno de cada dos. Este número puede variar y varía todos los días. Oscila. Esas oscilaciones son típicas de este tipo de modelos de probabilidad. Las probabilidades calculadas de esta manera tienen oscilaciones y se van estabilizando alrededor de un cierto número. Ese número se va a estabilizar completamente cuando el proceso haya concluido. Algo también que nos dice el profesor Ederly y que debemos de tener en cuenta es que estos cálculos no se hacen con respecto a toda la población de México. Con respecto a toda la población de México, seguramente la probabilidad es mucho menor. Estos solamente son con respecto al universo de los infectados por el COVID. Esa es la manera en como se construyó el modelo probabilístico. Recordémoslo, necesitamos un conjunto donde vamos a definir nuestros eventos. El conjunto es el conjunto de personas infectadas de COVID. Ese es el conjunto. Luego dentro de ese definimos eventos. De ese conjunto de personas infectadas de COVID, ¿cuántas han muerto? O sea, ¿cuántas han sido removidas? ¿Cuántas se han curado? ¿Cuántas son enfermas de hipertensión? ¿Cuántas son enfermas de diabetes? Y hacemos los cálculos con nuestra medida de probabilidad. Que nuestra medida de probabilidad es número de casos favorables a lo que pensamos, número de casos de diabéticos, por ejemplo, contra el número total de infectados. Entonces, así se construye este modelo de probabilidad y así más o menos se interpreta. El modelo cambia, los números cambian, como ya dije, oscilan las frecuencias y eso también lo debemos de tener claro. Es posible que bajen y van a bajar cada vez más. Eso se espera. En el proceso cuando va subiendo es cuando es más peligroso porque las probabilidades son más altas, aunque no tan altas. Y cuando va bajando es cuando empieza a tener menor capacidad de hacernos daño porque las probabilidades van bajando. Esto es probabilístico, no determinista. me puede pasar a mí la muerte, ojalá no, pero es poco probable que me pase. Acuérdense que a Popper las afirmaciones de probabilidad no le gustaban porque no son falsables. Son una de nuestras expectativas, son como aquel título de aquel libro de Clark Glimour y que se los recomiendo mucho, ese libro de Clark Glimour que se llama La probabilidad es la auténtica guía en la vida. Y esto lo deben recordar los marxistas que ellos dicen estar comprometidos con desalienar al pueblo. Bueno, pues no he visto a muchos de ellos desalienando al pueblo, más bien al contrario. Parece ser que creen que ya se concretó la revolución, sufren muchas confusiones los compañeros marxistas, los luchadores sociales, sufren muchas confusiones. Creen que la dialéctica consiste en pedirle dinero al Estado. Creen que la revolución se logra cuando ellos ya tienen una jugosa pensión. Bueno, dejémoslos con sus creencias y tratemos nosotros de aprender un poco más de matemáticas para interpretar lo que se nos dice. Muchísimas gracias. Interpretarlo por nosotros mismos, que eso es lo más fundamental y discutirlo con los demás para que en ese juego dialéctico del diálogo surjan más y mejores ideas. Muchísimas gracias.